¡Suscríbete al canal! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ha tenido éxito y cómo se va de volada? Exactamente. Fíjate, Fabián, lo que hemos platicado, que hay muchas personas que saben desde hace mucho tiempo, desde nuestros antepasados, nuestros abuelitos, de los beneficios del ajo, pero no nos atrevemos muchos a consumirlo, porque ya sabes, irrita el estómago, tenemos mal aliento y olvídate. Y tenemos que cumplir en la noche y no podemos llegar con lo que no lo da. Esos remedios te piden unas preparaciones muy extrañas que hay que meterlos en no sé dónde. En baño María. Yo tengo tiempo de ir a comprarlo también, entonces ya mejor… Aquí no hay pretexto, aquí al estar encapsulado por los químicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, ellos se dieron a la tarea de extraer todas las propiedades de cada diente de ajo y lo encapsularon. Al estar encapsulado lo puede tomar toda la familia con toda confianza, no irrita el estómago y no tiene mal sabor. Eso es maravilloso. Por supuesto, Fabián, todas las personas que padecen de artritis o de reumatismo tienen, ahora sí, que esos dolores en sus articulaciones, le duelen sus manos, le duelen sus rodillas cuando sube y baja las escaleras. Cuando quiere exprimir un trapo y le duelen sus articulaciones, el ajo negro estrella… O cuando quiere encargar algo, la gente que tiene artrosis, artritis, no puede sostener ni un vaso, no puede ni siquiera prender una lumbre del estufo, o sea, es mucho. Los dolores son muy terribles. No lo puedes abrir hasta de la rata, claro. No pueden, porque les duelen sus articulaciones. Recuerde que el ajo negro estrella es un antibiótico natural. Y antiinflamatorio natural que le va a servir muchísimo. ¿Y qué crees para estos cambios de temperatura? Ustedes han visto que hace frío, pues nos ayuda a reforzar nuestras defensas y nos ayuda a prevenir la gripe de toda la familia. Qué maravilla. Ahorita viene la temporada de frío, hay que cuidarnos. Los que salimos de madrugada, hoy estaba helando así. Esa, sea mucho frío. Entonces, hay que estar muy bien prevenidos con el ajo negro estrella, pero también algo muy importante para la circulación. Nos ayuda a mejorar la circulación de la sangre, ¿verdad, Miriam? Por supuesto, empiezan con moretones en sus piernas o esos desagradables calambres que no lo dejan dormir en la noche o les duelen, ahora sí que las pantorrillas. El ajo negro estrella les va a ayudar a tener una mejor circulación en la sangre, en sus piernas. Y vamos a evitar las várices. Por supuesto, porque las várices las padecemos tanto hombres como mujeres, Fabián, padecemos de várices. Es terrible eso, sí. No se salvan los hombres. Recuerden que también nos va a ayudar a eliminar los parásitos intestinales de forma natural. Nos ayuda a proteger el hígado. También nos va a ayudar a reforzar nuestras defensas, como dijimos hace un rato. Y tiene muchos beneficios. Y algo muy importante, está autorizado por COFEPRIS, que es algo que nos da tranquilidad. Y por los… Por los químicos egresados del Instituto Politécnico Nacional, que ellos lo encapsularon para que lo tome toda la familia. Así es que no hay pretexto. Por eso tenemos promociones para que no falten casi. Claro, ¿cómo me lo debo de tomar, Fabián? Es muy fácil. Yo te pregunto siempre, porque mira, la gente de verdad, a través de las redes sociales y todo, nos pregunta. Y ya lo tengo. ¿Y cómo me lo tomo? Tú explica. Claro que sí. Pues mira, para los caballeros, déjame hacer tantito una pausa. Para los caballeros también les va a ayudar al funcionamiento de la próstata. Es muy importante que los caballeros también consuman el ajo negro estrella. Claro. Y déjame comentarte que el frasco tiene 60 cápsulas y es para un mes de tratamiento. Pero ahorita el costo real es de 700 pesos, Fabián. Pero ahorita les traemos dos increíbles promociones. La primera promoción se van a llevar, no uno ni dos, se van a llevar tres frascos de ajo negro estrella por tan solo 700 pesos. Está fuerte. Con el precio de un frasco se va a llevar tres, solo por 700 pesitos, pero tenemos más. Exactamente. La segunda está formidable, señor y señora. De verdad, pida la segunda promoción porque les vamos a dar un año de tratamiento, 12 meses por mil 500 pesos, pero quiero consentirlos. ¿Qué te parece, Fabián Iberito? Si les regalamos tres meses más para que sean 15 meses por mil 500 pesos. Y en esta promoción les vamos a regalar una preciosa batería de cocina de acero inoxidable con tecnología alemana, donde sus alimentos no se pegan. Por mil 500 pesos la segunda promoción y se toman dos cápsulas al día si son mayores de 18 años, están los abuelitos, y una cápsula si tienen de 7 a 18 años. Fíjate que esa promoción de mil 500 me encanta porque es para toda la familia. Claro, lo puedes compartir con tus niños, con 15 meses. Puedes empezar a terminar el año tomando ajo estrella y tienes todo el año para continuar. Todo el año. ¿Por qué? Porque no debe de faltar en casa, es para toda la familia. Usted ha escuchado todos los beneficios. Hemos escuchado a nuestros abuelitos, a la comadre, a todo mundo platicar del ajo, pero aquí está encapsulado donde lo puede tomar con toda confianza. ¿Y a dónde tienen que llamarte? Al 56, 49, 44, 44. Y si yo quiero, me llega el producto, digo, todos los productos llegan a tu domicilio, pero si vivo ya en la provincia, ¿qué pasa? También, simplemente llaman, le dicen dónde viven, les toman sus datos y se lo envían. Tiene un pequeño gasto que ahí les van a usar. Para provincia. El costo. Acá en la Ciudad de México la entrega es absolutamente, totalmente gratis. Y si no tengo dinero, que el chivo es hasta el martes. Lo pueden apartar, ¿verdad? Por supuesto, contamos con sistema de apartado, pero levanta el teléfono y marca ahora mismo al 56, 49, 44, 44. Recuerde, Fabián, que el ajo negro estrella no debe de faltar en su casa. Eso tienes toda la razón. ¿Cuántas dijiste entonces que tenemos para la gente? 50 personas. 50. ¡Córrala a marcar ahorita, porque si no se queda sin su ajo negro estrella y aproveche, como decíamos, la del año, mil 500 pesos, 15 meses de tratamiento. O un frasco vale 700, la de tres, por 700 se llevan tres frascos. Maravilloso. Y ese es el sistema de apartado y sin cargo. Márquenle ahorita, de verdad que yo les agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Ajo negro estrella lo mejor que puede haber en su hogar y sobre todo tomarlo con toda la confianza, porque no se contrapone con ningún medicamento. Exactamente, no hay ningún problema de lo que le haya recetado el doctor y es importante que sigan con su tratamiento, que les haya recetado el doctor. Esto es un complemento sensacional. Gracias a ustedes. Vámonos a corte comercial y llámenle ya ahorita al ajo negro estrella para que se vayan a las 50 volando, a ver si los convenzo al rato de que me den más. Vamos a corte, regresamos a la cuchara. Gracias.